¡Nada de encima! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver, gente! ¡Vamos a ver, vamos a ver ya! Ya puse, ya puse por 2, ya puse por 2. ¡Uy, se lagueó! Ah, es que mucho adelantado, porque no había adelantado el tiempo. Nosotros estamos avanzados, estamos adelantados. ¡Uy, revivo el trap! ¡El trap urbano! ¡El verdadero género! ¡Nada que Duki! ¡El patrón! ¡En la casa! ¡La vuelta atrás fue por él! ¡Estoy comiendo! ¡Espero escuchar y que no me quites el apetito, porque estoy a dieta! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Si eres un Z, te falta talento y no tienes el don! ¡Qué vas a tirar, vas a criticar! ¡Si no eres capaz ni de hacer la mitad! ¡Deja de llorar, deja de hatear! ¡Si quieres ser grande, ponte a trabajar! ¡Yo sé que los que me tiran son los que al final me quieren saber! ¡Mierda! ¡Pero si eres arrecho! ¡Uf! ¡Uf! ¡Va bien el trap, weón! ¡Yo no estoy solo, papi! ¡Siempre estoy aquí! ¡Yo siempre soy! ¡Y seré real al arme! ¡No sé quién soy yo! ¡Tú sabes quién soy! ¡Tú dime si sabes a dónde yo voy! ¡No me hable de metas! ¡Si eres un Z, te falta talento y no tienes el don! ¡Qué vas a tirar! ¡Vas a criticar! ¡Si no eres capaz ni de hacer la mitad! ¡Deja de llorar! ¡No hables de metas! ¡Si eres un Z! ¡Este le ganó a Drago! Ya no de que vas a hablar tú de sano. ¡No! ¡Ahora es un Z! ¡No hables de metas si tú eres un Z! ¡No hables de metas! ¡Si eres el grande, ponte a trabajar! ¡Me importa poco lo que digan ya de mí! ¡Yo ando tranquilo con los míos en el frío! ¡En el frío, en el frío, en el frío! ¡Yo estoy solo papi y siempre estoy aquí! ¡Ya! ¡Yo siempre soy! ¡Y seré real al arme! ¡Yo doy lo he puesto para escucharlo, ¿ves? Escucha un fuerte. ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Lo lo ven y para escucharlo, ¿ves? ¡Dímelo! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Es chévere, mano! ¡¿Está bien, no?! ¡Estás como próximo! ¡Z! 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 ¡¿Qué vas al pincho?! ¡¿Qué vas al pincho?! ¡¿Qué vas al pincho?! ¡¿Qué vas a hacer huevado?! ¡¿Qué vas al pincho?! ¡¿Dímelo?! ¡¿Te poré decirte algo, pues?! ¡¿No lo ven y no! Oh esta vez es un personaje manu Esto no lo puedo tomar ni enserio Oh esta vez es un baje Ay manu que baje firme causa Yo siento que la verdad que la Fonseca debería tirarle Esto ha sido una tirada para Fonseca la verdad Ay que baje mano firme aun Pero esta bueno mano esta bueno O no Si esta chévere hermano Si esta chévere hermano Un saludito para Piero y una chupada de Gampi La chupada no puedo bro Un saludito si saludito Piero hermano te amo Que Dios te bendiga La chupada obviamente que no puedo como te va a chupar el pene hermano Si varón me estas acosando Yo te puedo denunciar por acoso Me estas obligando a que yo te quiera chupar el pene Oh pero hermano que baje dice Este ZZ como próximo Me digas al pinche de la huevada Que un gafaraon Oh pero gente Esta esta buena Esa de Eres un Z Osea que esa es una nueva palabra Yo cuando veo un chivolo tarao O que mas decir tu o mongol Si eres un Z Eres un Z Ahora esa es la nueva Eres un Z Eres un Z o mongol Ya no es que sano De que chivolo parroquiano Nada de que drago No ahora es el Jefra El Jefra Oye Jefra Z Eres un Z oye Doña Nelly modo diablo mi lol Jaja Buena oye Como le dicen a este un humano Pero yo me voy a meter a TikTok Este año seco en Madrid Déjame chaparlo Déjame chaparlo en seco Déjame chaparlo en seco Mi muchacho no avanza ¿Qué hago? Ahí así ¡Muchachos! ¡Ariana! ¡Ariana! Ahí le comenté Ahí le comenté Ariana Bolo Arce Ahí le comenté Ahí le comenté Buena 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 Ariana Bolo Arce Buena Buena Ariana Bolo Arce Ariana Bolo Uy recién me dio cuenta de su polera ¿Qué fue? ¿Estaba cuenta de la polerita que tiene o no? Ya Free Fire como pendejo Estaba hablando mucho Tiene su polerita de Free Fire mi potón Como pendejo Está cagado Está cagado esa Que de baje hermano La mano Bueno gente Hagamos la rata